y más de 27 mil escuelas públicas están más que listas para iniciar con las clases híbridas con todas las medidas de bioseguridad establecidas por el ministerio de salud pública a menos de 15 días de que inicie el ciclo escolar 2022 las escuelas están listas para recibir a los alumnos guardando las medidas de bioseguridad recomendadas por el ministerio de salud héctor flores supervisor educativo señaló que la próxima semana los maestros y directores afinarán detalles para recibir a los estudiantes todas las maestras y directoras se presentarán ya del 15 en adelante los alumnos se presentarán del 21 en adelante del 21 de febrero en adelante ya ya los ambientes están preparados para que los niños puedan asistir según el aforo de cada una de las aulas verdad aquí estamos en la escuela pedro betancur de la zona 3 y ya tenemos listo para que para que puedan asistir los niños por otro lado la viceministra técnica de educación etna portales resaltó que hasta el momento se han logrado remozar 2350 centros educativos los cuales incluyen módulos estudiantiles y que se espera que para 2022 se logra el remozamiento de 5250 más por medio de una ampliación presupuestaria como lo manifesté son 8945 centros educativos que están todavía con situaciones de agua y saneamiento sin embargo tenemos 25 mil 137 escuelas que están listas para iniciar el ciclo escolar en estos qué es lo que hace falta para poderlos remozar tomando en cuenta el tema de higiene de los menores bueno específicamente están contempladas con agua y saneamiento que es lo más importante para que los niños puedan complementar sus medidas de bioseguridad la propuesta de la ampliación del presupuesto de la cartera de educación ya fue planteada ante el ministerio de finanzas y se espera que tenga un dictamen favorable en los próximos meses lo que tenemos este año